¿Cómo viste el partido? Bien, emocionante, muy emocionante. ¿Con cábala? No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Rezaste todo el partido? Sí, Dios mío, teníamos que le recé al Diego, a full. Después del 2 a 0, cuando convirtieron en el primero, ahí empezaste a rezar otra vez más fuerte, dijiste, no puede ser esto. Fue terrible, una sensación de muchas cosas, ¿viste? Pero bueno, había que confiar, había que creer. El empate ya es cuestión de sufrir. Sabíamos que los empates, en los penales Dibu la iba a manejar él, pero bueno, iba a ser difícil, ¿viste? Siempre Dibu Martínez, ¿no? Zafando ahí. ¿Cómo? Siempre Dibu Martínez. Sí, en los penales sí, siempre, siempre. Bueno, el mejor regalo para Lío Messi. Sí, para Lío y para esta generación que nunca había visto salir campeón a Argentina. Para mis hijos y toda la generación esta. Te festeja más lindo en este diciembre, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Vamos, vamos, Argentina. ¡Gracias, Dibu! ¡Vamos todo el equipo! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡El que no salta es un inglés! ¿Cómo vivió esta final? Muy bien, muy nervioso. La verdad que muy contento por la final. Muy contento. ¿Cómo vivió el equipo? Mejor que nunca, mejor que nunca. Muy bien, muy bien. La verdad que me encantó. ¿Tuvo miedo cuando del 2 a 0 pasamos al 2 a 1 y al 2 a 2? Sí, sí, estuvo bien. Sí, para mí sí, fue un partidazo de parte de los dos. Fue un partidazo. Se jugaron el todo por el todo. Y la verdad que nos merecíamos ganar. Pero bueno, sufrimos un poco más, como siempre, hasta que llegamos a la final. Y bueno, acá estamos, festejando. El sufrimiento parece ser parte del ser argentino. Siempre, 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 indudablemente que sí. La verdad que sí. Vale la alegría para todos, ¿no? Para todo el mundo, para todos. Nos merecemos salir de una alegría, por lo menos. La cábala que tuviste dio resultado. Aunque no lo crea, tenía un fósforo. Lo hice palillo y lo puse en una sola dirección y me funcionó. ¿Cómo vivieron el partido? ¿Cómo lo vivieron? Bien, emocionante. ¿Hubo cábala para hoy? No, no, todos juntos en familia. ¿Pudieron comer antes del partido? No, imposible, imposible. ¿Todavía sin almorzar? Algo fresco, nada más. ¿Sufrieron cuando del 2 a 0 pasamos al 2 a 2? Sí, mucho, demasiado. ¿Y los penales? Los gritamos con alma y vida. ¿Es verdad que hay gente que se volvió creyente para este partido? ¿Empezaron a creer, a rezar? No, cábala no. ¿Cómo lo vieron? La verdad que sufrimos mucho, pero un espectáculo. ¿Hubo cábala? Hubo cábala. Y ella es mi cábala. Ah, bien, entonces. Yo tengo mi cábala al lado. ¿Y la cábala sirvió, entonces? Mirá si lo hubieras dejado antes del partido, ¿te echaban la culpa vos? Perdíamos. Sí, estábamos ahí. ¿Con quién vieron el partido? ¿Con amigos? ¿Con amigos, sí, con ellos? Con la cuñada y el novio. Vengan para acá, vengan. ¿Cómo vieron el partido? No, bien, sí. ¿Sufrieron? ¿Sufrieron? Sí, un montón, la verdad que sí, un montón. La verdad que sufrimos. ¿El empate costó? ¿Cómo? El empate, digo, cuando vieron el empate, ¿costó? Sí, no, la verdad que sufrimos un montón, la verdad. Pero ahora más tranquilo. Ahora sí, y ahora ya está, nos vamos. ¿Cómo vieron el partido? Perfecto, hermano, esperanzado, muy esperanzado. ¿Esperanzado desde el primer partido? Decí la verdad. Sí, desde el primer partido, de antes del Mundial. Dijimos que íbamos a ser campeón y ahí lo somos. Hay mucha gente que le costó confiar en Escaloni. ¿A vos te costó confiar en Escaloni? Para nada, siempre confía en Escaloni y en estos jugadores. Gran equipo, me parece, y también gran equipo que demuestra la unión de los argentinos, ¿no? Ni hablar, hermano, ni hablar. Esto se necesitaba ahí mucho. Aguante Argentina, somos campeón del mundo. ¡Vamos! ¿Tuviste alguna cábala especial? Siempre la misma, en el mismo lugar, con la misma ropa y con la misma gente. Cuando empataron los franceses, ¿empezaste a poner el orden del lugar para seguir manteniendo la cábala? Se me vino al mundo abajo, hermano. No, pero seguimos manteniendo. Pero confiaba con la misma cábala, confiaba que íbamos a ser campeón. Ahí lo somos, mirá. Mirá. El dibujo, qué lindo tatuaje que te hiciste. Le tenía fe al dibujo, ¿eh? Atajamos al penal y nos tatuamos el dibujo. Acá está. Contento porque ganó la selección. La verdad, un orgullo hermoso. ¿Es tu primer Mundial? Es mi primer Mundial que ganó. Y estoy contento de Messi. La rompió. Se lo bailó a todos los franceses. La verdad, muy orgulloso. Me siento contento. Y vamos a la selección, vieja. ¿Con quién lo viste el partido? ¿Eh? ¿Con quién lo viste el partido? Con toda mi familia. Con toda mi familia y chao. ¿Tuviste cábala? Che, mucho nervio todo, pero al final ganamos. Y el dibujo lo comió todo. La verdad que es una barbaridad, loco. Fue algo increíble. Y el 10, el 10, loco, vamos. Vamos a ser una Argentina, una alegría para todo el pueblo, loco, vamos. ¿Hubo cábala especial? Sí, la familia mirándolo todos los días. La familia, la familia, la familia. Y no perdimos la ilusión. ¿No perdiste la ilusión cuando empataron los franceses? Sí, no, sufrimos un montón. Ahí se nos cayeron las lágrimas todos, pero resurgimos. Resurgimos y somos campeones. Lo que importa es ahora, ¿no? Lo que pasó antes pasó. La alegría, la alegría de todo. Acá, vamos. Ahora ya estamos. ¿Y sufriste con el partido? ¿Sufriste? Como un... Como todo argentino. ¿Sufre siempre siendo argentino? Siempre, pero mirá, mirá lo que es esto. Una fiesta para el chiquito. Mirá, va a ver su primer mundial. Su primer mundial, papá. Gracias.